Buen día con todos, en esta ocasión vamos a aprender a recortar shapes Para ello, por ejemplo, necesitamos un shape que sea nuestro conjunto mayor En este caso, por ejemplo, voy a utilizar el suelos de Puno que hemos descargado del Minam Y por ejemplo, acá tenemos todo el shape de Puno, de suelos Acá pueden ir ustedes para verificar sus atributos ¿Qué datos tenemos acá? Por ejemplo, tenemos los suelos, también tenemos la profundidad, la textura y el área, entre otros Ahora, por ejemplo, yo solo quiero para el distrito de Taraco Entonces lo que voy a hacer es poner mi distrito de Taraco Ahí, ¿no? Voy a colocar el documento para que se pueda ver Ok, y por ejemplo, no, aquí está, solo quiero esta parte, no quiero todo el shape Así que lo que voy a utilizar es la herramienta Geoprocessing Clip Y en la parte superior voy a poner el conjunto más grande En este caso sería suelo Y el conjunto más pequeño iría abajo, Taraco Y aquí lo que voy a hacer es simplemente Poner, ¿no? El nombre con el que va a estar el shape Taraco Suelo Save Y Oco Ahora Solo voy a esperar A que recorte, ¿no? Esa parte donde nos va a mostrar solamente los suelos de Taraco, ¿no? De la misma manera Se puede hacer, por ejemplo Si yo quiero la parte topográfica Acá, por ejemplo, las curvas Yo solo quiero las curvas, ¿no? O también en caso de los ríos, también Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? En este caso, los cuerpos Lóticos Acá tenemos todos los ríos Yo solo quiero los ríos que pasen por mi distrito Entonces, de igual manera, ¿no? Voy a hacer Geoprocessing Clip La clasificación, el conjunto más grande va ahí Que es de todo el Perú Y en este caso solo quiero de Taraco Así que pongo Taraco aquí Entonces acá sería Ríos Taraco Entonces sería Save Y Oco también Voy a esperar a que termine el proceso En este caso ya tenemos, ¿no? Taraco, suelo Voy a seleccionar esto También voy a seleccionar Corpus Lénticos Y me voy a aproximar, ¿no? A ver cómo está Cómo está quedando Ya, entonces en este caso, por ejemplo También las curvas, ¿no? Podemos recortar, como les había dicho Vamos a recortar las curvas También con la misma herramienta, ¿no? Ya, entonces ponemos Geoprocessing Clip Y acá lo voy a poner, ¿no? Las curvas Y lo que voy a recortar sería Taraco, ¿no? Taraco El shift de Taraco Y luego lo voy a poner, ¿no? Curvas Taraco Y save Y ok Con esta herramienta, ¿no? Ya estaría quedando Mis Para mi mapa Por ejemplo, ¿no? Aquí ya tengo el río En este caso sería el río Lo voy a poner como una representación Para que se note el río que está pasando por este distrito Las curvas Las curvas Y también, ¿no? Eh... El suelo También podemos clasificarlo, ¿ya? Propiedades En este caso quieren la simbología, ¿no? Entonces vamos a categorías Y aquí, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que estaba en la tabla de atributos Puedo seleccionar, ¿no? Por ejemplo, los suelos Envalúe Y nos va a dar todo esto, ¿no? Aceptar Y tendríamos, ¿no? Los tipos de suelo Las curvas de nivel Los ríos Y todos los datos que ustedes quieran, ¿no? Eso sería todo por el momento